Y Y Y Y Y Y Y Hola Y Perdona querida Perdona Esta silla Una poronga Perdón Es una mierda Ay Amo, ¿estás bien? Despreocupate Estoy bien, estoy bien Ay, tengo que dejar ir mucho Y el alcohol Y en pedo, mi amor Bueno, Abu, vamos a lo que nos compete ¿Qué dijiste? Nos aguaranga, nena, nos aguaranga ¿Guaranga? ¿Por qué? Dejá, 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 dale Apurá, apurá el trámite Que la resacada ayer me está haciendo mir A la cabeza me la parten dos Tengo que hacer un trabajo práctico para el cole Y eso de la pandemia del 2020 Y vos la viviste, ¿no? El 2020 La pandemia Que tiempos aquellos, ¿no? Que tiempos Yo me acuerdo que estaba En el último año de la secundaria Me acuerdo, mirá Un traquito, ¿no? Para recordar Perreo Rumba, rumba, rumba La guía le salen a Paricia Vamos 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 a Paricia Gracias, Agu No hay de qué Vaya, vaya, vaya Yo me voy a recostar Que a la noche viene un amigo Nos vemos Vamos a Paricia Ay Estaba dando vueltas en la impuesta Los míos, tengo una rubia Que se negran en la teta Claro que ellos se le metan A Now, ha estado dando vueltas en la impuesta